Son miles de guatemaltecos los que aún no han obtenido su documento personal de identificación. Mientras tanto, ya pueden obtenerlo también los niños entre 7 hasta los jóvenes de 17 años. Y estos van a tener diferentes colores. Tan solo tres días han transcurrido del mes de enero. Y según autoridades del Registro Nacional de Personas, RENAP, ha bajado un 20% la afluencia de personas a realizar el trámite del documento de identificación personal de PI en las instalaciones ubicadas en el Salón 8 del Parque de la Industria. Realmente es muy poquita la afluencia de personas. Algunos creemos, de los que trabajamos aquí, que es porque todavía algunos de vacaciones o algunos no han regresado al interior. Pero esperamos que ya el otro lunes sí sea un poquito más la afluencia. Sin embargo, algunas personas que realizan este trámite han dado a conocer su inconformidad debido a varios inconvenientes que encuentran al momento de llegar a dicho recinto. Las personas que dan la atención aquí deberían de tener un poco más de educación con la gente del interior y explicarle muy bien el proceder de la papelería. Porque ellos son, mire, sálvense, porque solo una persona puede entrar. Uno lee, el otro no. Le tiene que explicar en su lengua materna, creo yo. Me dijeron que no podía entrar porque como venía con los niños, no se acepta acompañantes, entonces me tuve que quedar afuera con él, ¿verdad? Si no, tal vez hubiera sido un poquito más ágil porque hubiera hecho una cola y otra. Se ha dado varias vueltas, ¿verdad? Para ver cómo se saca ese DPI. Tampoco la papelería de mi niña, de que tiene nueve años, aparece en el RENAP. Ante esta situación, el encargado de RENAP en este lugar indicó. Por lo regular aquí a veces las personas se molestan porque no se les deja ingresar, pero más que todo se deja ingresar únicamente a los que vienen a hacer su gestión porque sí se aglomera muchas personas, incluso tenemos el problema que a veces se cuelan, traen algún niño o algo y se cuelan y todo, entonces ya la gente se molesta. Entonces para eso mejor evitamos y que entre únicamente la persona que viene a hacer su trámite para que también no haya ningún inconveniente y se les pueda dar una mejor atención. Por el respeto a la vida, telediario Información Actual.